Más de 81.000 juguetes serán entregados a niños de zonas marginadas el próximo 6 de enero. La distribución está garantizada luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, encabezaran la entrega a presidentas y presidentes de los DIF municipales de los 81 municipios de la entidad. En su mensaje ante representantes de los DIF municipales, el gobernador reafirmó el compromiso de trabajar en la ruta del bien con entrega, pasión y emoción por la niñez y la familia guerrerense. Asimismo destacó que como titulares de los DIF municipales, juegan un papel muy importante y delicado en sus localidades, por lo que reconoció su entrega por hacer las cosas, así como la ayuda e interés que prestan para atender a las familias que más lo necesitan. Durante el encuentro, Astudillo Flores y su esposa, Mercedes Calvo, enviaron un saludo afectuoso a los presidentes municipales, a quienes deseo una excelente temporada navideña y de fin de año.